La izquierda como tercera fuerza en Jujuy adelanta para nosotros y el planteo que hemos hecho con Miriam Bregman la necesidad de la unidad de toda la izquierda clasista. Y de la tercera opción, si se quiere. Y a partir de justamente esta elección, ¿cuál es la mirada de la izquierda para las elecciones de medio término? Mirá, Luciana, nosotros justo iba a comentarles eso, es decir, vemos la necesidad de que la izquierda emerja como una fuerza potente, como una tercera opción frente a la coalición de derechas de Juntos por el Cambio, que arruinó el país con Macri durante cuatro años y bueno, frente a la decepción de mucha gente con el gobierno del frente de todos, fortalecer a la izquierda, no a otras opciones de derecha o falsas opciones como la de Randazos que dice que hay que aplicar una reforma laboral, igual que La Baña. Y en eso la convocatoria que hacemos con Miriam Bregman y el PTS es a la unidad de toda la izquierda clasista. Hemos convocado a Luisa Mora de Autodeterminación y Libertad, a Manuela Castañeda de nuevo más, también a Jorge Altamira, Marcelo Ramal de Política Obrera, que se unifiquen a las fuerzas que ya estamos en el frente de izquierda y que entre todos hagamos una gran unidad. El frente de izquierda agrupa el 80 o 90% de la izquierda clasista hoy, pero queremos ampliar esto porque vemos la necesidad de fortalecer la lucha de los trabajadores y las bancas que conquistamos, ustedes saben, siempre están al servicio de esas peleas, de las mujeres, de la juventud, de las trabajadoras, de los trabajadores. Y bueno, tenemos la opción de hacer una lista unificada si nos ponemos de acuerdo o utilizar la PASO para ordenarnos y luego pelear en noviembre todos juntos, dando una alternativa a todos estos sectores populares que hoy lo necesitan más que nunca.